Aquí tenemos, a ver yo me cambio, otra vez, tenemos a nuestro querido Juan Manuel, Juan Manuel Barrientos, de los pocos Juan Manueles que Colombia recuerda con cariño. ¡Ay, ay, ay! Me calenté, me calenté. ¿Qué más, pasero? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y vos qué? ¿Cómo vas? Ah, bien, hermano, por aquí, llenándome de sazón, de picante, dándole a la cocina. ¿Primero sonido bestial y ahora vas a cocinar o qué? Ah, sí, sí, claro, cocino como bestia, así como Richie Ray Bobby Cruz, o sea, voy cocinando como bestia. Te saludo desde la tierra porque estás en el cielo, estás allá en el cieslo. Pero siempre tengo los pies en la tierra, Suso. Así me gusta eso, siempre con los pies en la tierra. Bueno, sos el primer chef colombiazno que gasna y por eso estás aquí, por tus cojes, por tus logros. ¡Ojo! ¡La estrella Micheslin! ¡Uhú! Con un restaurante colombiazno, la estrella Micheslin, eso es haga de cuenta como, vea, para la gente que no sabe, eso es como los Oscars, pero en cosmía, eso es como el Nobel de la gastronomía. ¿Contento? Muy contento, una responsabilidad muy grande, también es un regalo muy bonito para Colombia y para su cocina porque el cielo es un restaurante de cocina colombiana que nació allá en Medellín hace casi 14 años, luego lo abrimos en Bogotá, luego aquí en Miami y lo abrimos hace seis meses en Washington y recibimos una estrella Michelin, entonces, ser el primer restaurante colombiano con una estrella Michelin es un honor muy grande y también un regalo para nuestra cocina y para nuestro país en estos momentos tan difíciles. Eso es verdad, hermano, porque yo te felicito, te felicito de verdad, uno de los sueños míos no es ganarme el Michelin, sino ser el jurado, ¡ah! es que uno debe comer muy sabroso. Aquí no tenés un par de Michelin. ¡Ah! vea, tengo aquí, todo esto es puro jurado, he sido jurado, pura serviteca, pura serviteca. Pura serviteca. Parcero, aquí estoy preparándote una vaizna, una trofología que estoy haciendo una ambrosía, ahorita te voy a dar a prosbar, vení, hablando de trofología, ¿qué plasto le hiciste a los jueces? Changua con huevo de avestruz, cupcake de longaniza, ¿qué fue lo que hiciste? Pero le pegaste, porque imagínate que en el menú degustación del cielo tiene 25 platos pequeños y uno de los platos era una sopa, una changuita con una espuma de papa, también teníamos una dona rellena de chontaduro con erizo, teníamos un chocolate con mariposas amarillas en homenaje a Gabriel García Márquez y otros platos. Teníamos arroz con coco, pescadito. No, no, tenía eso de todo, para la gente que no sabe, las mariposas amarillas las tenía Mauricio Babilonia en el último capítulo de Cien Años de Soledad, para la gente que de pronto no conoce, pero espectacular y me encanta cómo sacaste eso y es que espuma, espuma de papa. O sea, ya la papa vencida, cómo le sacaste provecho a eso, qué belleza, qué talento. Una lo compra cara, imagínate cómo está de cara, entonces toca echarle aire para que rindas, uso. ¡My Peace Paul! Nace la librería Te Creo. Hola, soy la librería Te Creo. Nací en el barrio Belén de la ciudad de Medellín. Tendré libros para todos, para los jóvenes, adultos, niños y familias. Aquí encontrarás los libros vividos, los libros recomendados, las novedades literarias y todo un universo mágico de historias. Todo esto acompañado de un delicioso café. Librería Te Creo. Damos vida a las historias. Bery, y como en tu restaurante tenés 25, ¿cuántos momentos tenés en el restaurante? En Medellín y Bogotá hay 15, en Miami hay 15 y en Washington hay 25. Ah, bueno, aquí en la casa tenemos varios momentos y en este programa tenemos unos momentos. Uno de los momentos es mis favoritos, ¿cierto? Nosotros las llamamos secciones, pero ya vamos a empezar a llamar momentos porque suena más caché, más elegante. Vamos con nuestro tercer momento. Excelente. Aquí, con la sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Vea, este es uno de tus favoritos. El platas. El plátano maduro. Imagínense que, hombre, ese plato, a todo le metes plátano a toda hora, que creo que te los tenían que esconder porque a toda hora comías plátano. Sí, 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 todos los días me tenían que esconder, cada que había tajas de maduro me lo tenían que esconder y mi abuela hacía dos platos. Uno de los que yo le he robado y uno arriba que no alcanzaba para poder guardar para almuerzo. Ah, bueno. Y yo digo que a vos te traían el plasto y vos, ¿qué decís? Por ejemplo, a vos te traen un plátano. No, que tiene más presencia un perro egipi en Santa Marta. ¿O qué? ¿Vos sos relajado con ese tema? No, no, yo soy muy relajado, Suso. La verdad me gusta comer mucho, inclusive en la calle y buscar cocina callejera. Tenemos un festival de cocina que se llama Glocal en Medellín, donde promocionamos otros chefs y otros cocineros que quieren mostrar su talento y lo que hacen es mostrarlo a través de unas propuestas de cocina colombiana callejera. Entonces, yo sí soy de la hora y planchar. Eso sí me gusta, eso sí me gusta. ¿Por qué le estás echando tanta sal a eso? ¿No se te va a pasar? No, 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 viejo. Son recetas que yo tengo, viejo. Ah, bueno. ¿Para qué estudiamos? Pues eso son recetas que yo tengo. Yo no he hecho como ese otro señor. ¿Cómo es ese otro que es todo visajoso? Que es que... Es que así. Es que azul. Que es así como una cobra. Tim, espere, eh. Así que... Es que cuando le toca el sudor se vuelve más caro. Cuando... Yo no había... Claro, claro. Cuando cae con el sudorcito. Claro, con el sudorcito ahí, trin, 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 más caro. Ve, tu hija se llama, eh... Es una de tus favoritos y se llama Azul. Azul. Me imagino que es Azul Cielo. Azul Cielo, Azul Mar. Le enseñas a cocinar, cocinas con ella como recetas para chisquitos. Sí, sí, ella todo el día se mete a la cocina. Hacemos... Lo que más le gusta preparar conmigo se llama waffles mágicos. Y yo lo que hago es... Tengo dos mezclas. Una como de 10 harinas de yuca, de fríjoles, de lentejas, del fríjol negro, de garbanzo, de maíz, de papa, almidón de yuca. Y tengo una premezcla y luego tengo otra premezcla como de 70 superalimentos que tienen clamat, clorela, amaranto, chía, quinoa. Entonces yo lo que hago es que ella... la alimentación de ella solo va a ser de plantas. Entonces lo que hago es que le hago unos waffles con leche de almendras y esas harinas y esos superalimentos. Entonces ella se come esos waffles verdes y ya con eso queda con más de... por lo menos unos 70, 80 superalimentos en unos solo waffles. Se los sirvo con miel de ágave que tampoco tiene azúcar, ni sube tanto los índices glicémicos. Entonces son unos waffles saludables y eso le gusta cocinar mucho a ella. Pero oíste, Juan Manuel, ¿vos por qué no pones a la niña a trotar y le sacas el sudor? Y con ese sudor saca una vacuna porque esa peladita está mejor alimentada, hermano. Yo al hijo mío también lo alimento muy bien, ¿cierto? Él come un plato que es muy bueno, ¿sabes? Que se llama lo que haya, lo que haya. Él come lo que haya, es super rico en proteína. A veces también come lo que haya, solo los fines de semana. Si no está en el pueblo, es lo que haya, no lo que haya. Sí, sí, no, porque a veces dicen, lo que hay, hay galletas, hay otras cosas y el cósmico. Parcero, tenemos una sección que es jazma aquí y la presento así con cuchillo y cuchara. Curiosidades. Parcero, yo siempre me he preguntado, hermano, o sea, perdón y todo, pero es que, ¿por qué los restaurantes caros sirven tan poquito? O sea, la economía del restaurante o qué es que una cosita así que llene de qué. A ver, yo te voy a explicar dos cosas. Primero, nosotros en un menú degustación le servimos a las personas un kilo de comida. Si vos te comes más que un kilo de comida, ya sí, por eso tenés esas Michelin, Susu. Lo segundo es que en el cielo empleamos más de 350 personas, entonces la mano de obra es muy elaborada porque como tenemos que prepararte muchos platos para que provees muchas cosas distintas, necesitamos contratar más personas. Entonces no damos ni poquita comida y empleamos mucha gente, por eso somos costosos. Y además, yo siempre he dicho una cosa, cuando uno cree en uno, uno no puede cobrar barato, hermano. Yo siempre trato de cobrar lo más caro que puedo, a mí no me da pena decir eso. Es que si no, ¿cómo salgo adelante? Eso es verdad, eso es verdad, pero sobre todo si la comida es buena, porque yo he visto, o sea, el tuyo es bueno y sabroso. Pero nosotros tenemos una política, si la gente queda con hambre le damos más comida y no le cobramos más. ¿Ah, sí? A mí esa no me la dijeron cuando yo fui. Ah, vaya, Ibera, diga ahí, quedé con hambre. A mí esa no me la dijeron, pero de todas maneras... A ver, ¿qué está pasando ahí, Suso? Espérate un momentito. ¿Qué está pasando ahí? No, no sé. ¡Jessica! Se me quemó esta vaina. Vamos a un corte, vamos a un corte y ya regresamos mientras esta vaina aquí. Suso, necesitas que vaya y te ayude. Ya, ya venimos, ya venimos en comercial. Cortemos, cortemos mejor. Ay, no, soy el Margar Sierra del humor, me quemé. ¡Jessica! ¿Qué hubo Suso? Ay, hombre. Pasero, fue más el surto, fue más el surto que ahí, se me quema esto aquí. Lo tuyo va a ser como la política o algo así, porque la cocina yo... ¿Qué se te ahumó ahí? ¿Vos es que estabas ahumando algo? Pasero, no, no. La leche, la leche que no la estaba mirando, me descuide y no la estaba mirando. En todo caso, mientras se va el humito aquí, te voy a hacer un test. A ver. Decime que tenés cucharón y sartén. Si no tenés cucharón y sartén, estamos jodidos, pues, porque... A ver, aquí tengo uno, pues, papá, vea, estoy aquí preparado. Un cacerolazo con eso debe ser elegante, Strato 6, un cacerolazo, Strato 6. Venga, yo le hago la pregunta. Si la respuesta es positiva, pasero, usted le pega a la cacerola. ¿Listo? ¿Te da rabia cuando preguntas qué desean comer y la gente dice lo que me quiera dar? No. ¿Alguna vez has encontrado un pelo en una comida tuya? Por ahí tres veces, pero hemos atendido un millón de personas. Ah, no, no, pero pégale, mijo, tí que pégale eso. Eso pasa en los mejores restaurantes. ¿Te da rabia que te pregunten qué es antes de probar? No. ¿Has echado ingredientes por error y resultaron ser un éxito? Sí. Eso pasó. Yo también tuve un ingrediente por... Udí hice una sopa con chocolate blanco y fue un éxito. Yo también, yo también tuve unos ingredientes por error y resultaron ser un éxito. Lo puse Suso Junior. Hola, hijo, está por aquí atrás. Ojo, cuando terminas de cocinar, ya estás lleno de tanto probar los platos. ¡Ah! Demasiado. Ojo a esta. ¿Sabes que un plasto va a estar maluco con solo mirarlo? Con solo imaginarlo. ¡Uy, qué nivel! Te llaman los... Ojo a esta, pues. Te llaman los familiares y amigos a preguntarte la fórmula del agua y el arroz. Así. Ojo, ¿te has quemado la lengua probando una sopa? Una vez estaba haciendo una sopa con nitrógeno líquido y me quemé a menos 200 grados y la lengua y la sopa se me quedó pegada a la lengua. Eso es más grave que quemarse con una sopa caliente. Esta es muy importante. ¿Has calentado leche sin mirarla y no se te riega? No, la leche si uno no la mira, se le riega. ¡Ah, bien! Claro, la leche. Uno tiene que estar pendiente de la leche. La leche hay que mirarla. ¡Pasero! Entonces, súper bien ese test. Vea, le voy a mostrar mi plato, pues. Vea la belleza. Vea la belleza de plástico. Míreme. Eso es arroz con huevo. Míreme esta textura. No, 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 no. No, no seas así. No, te lo voy a presentar. Te lo voy a presentar. A ver. Pero es el que se está quemando. Óvulos sin fecundar de ave de corto vuelo en una cama de semillas de oriza. ¿Listo? O sea, en una cama de arroz. La gente inculta le dice arroz. Pero yo digo orizas. Acompañado de unas finas hierbas. ¿Está humoado? No, lo que pasa es que se me quemó la lechita, pero yo cuadro eso. Yo cuadro eso. Ah, no tenía que ver nada. Le voy a dejar a usted para que pruebe, parcero. Le voy a dejar a usted para que pruebe estas viandas. Eso. Dale esto, a ver. Ahí va. Ahí. A ver. Eso, a ver. Pruebe, pruebe, a ver. Pero esto sí está humoado, Suso. Ah, pero es que a toda hora viéndole los defectos a Usno. ¿Qué? Delicioso. ¿Me gané qué? ¿El Michelin? ¿La estrella? ¿Qué me gané? Te quemó, Suso. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Mira la Michelin que te ganaste. Ah, no seas así, hombre. Ah, pero si se te quemó el arroz, Suso. No, qué cachetía me pegaste. Pero yo la voy a invitar al cielo a que cocinemos. Hágale, hágale. De una, perfecto. Yo le voy a mostrar una cosa. ¿Qué? Le voy a mostrar un arroz con huevo ahumado. Y chicharrón. ¿Sí? ¿Se anima? Listo, sí, sí, hágale. Pues yo me animo. Me animo para que sea paspá. Muéstralo a ver, muéstralo. Vean pues lo que le tengo. Esto sí es un arroz ahumado, vean. Esto es un arroz de coco con una yema inyectada con caldo de pollo y un chicharrón. Entonces, vean, como uno revienta la yemita y se come el arrocito con huevo. Y este sí está bien ahumado, Suso. La del ahumado tú ya sabes, ¿no? Que es que el mío es más sarcaico. Más caserito, más caserito. Todo bien. Pasero, muchas gracias por estar en este programa. Queríamos hacerte un reconocimiento porque en este programa sacamos los que han sido y serán orgullos de Colosvia. Vos sos un orgullo de Colosvia en la gastronomía. Ese premio no se lo gana a cualquiera. Felicitaciones a vos, a tu hija azul hermosa, a tu familia. Muchas gracias, pasero. Muchas gracias a vos, hermano, a todas en Suso Show y a todo Colombia. Un abrazo. Chao, pasero. Se cuidan. Ustedes, nos vemos dentro de ocho días. Vayan y coman y vean las noticias. Oiga, me quedó espectacular.